Vamos a terminar haciendo unos planos de las disciplinas que hemos creado el día de ayer. Entonces, vamos a cerrar este archivo arquitectónico y vamos a abrir el archivo de la disciplina hidrosanitaria en principio. Entonces, procedemos a abrirlo. Bueno, aquí tenemos nuestro archivo hidrosanitario. Aquí, en esta misma plantilla hidrosanitaria de plumbing, podemos crear todas las... Igualmente, crear planos como hemos creado en nuestro archivo de arquitectura. Y vamos a proceder a seleccionar cualquiera de los niveles. Puede ser el del nivel 3. Y vemos que aquí tenemos ya unas líneas que nos están indicando por donde están pasando algunas tuberías. Entonces, ocultamos estas elevaciones. Y aquí tenemos la planta, este es el baño, tenemos los sanitarios y los dos lavamanos. Podemos crear esta planta, esta vista en planta y podemos crear también un 3D para colocar en el plano. Entonces, duplicamos el 3D. Y colocamos una section box o un cuadro de sección. Ahí se nos arreglan los niveles. Se nos ajustan. Y podemos crear solo una sección de un solo piso. De una unidad de tuberías de un solo piso. Y así, insertarla dentro de nuestro plano. De esta manera podemos mostrar cómo queremos que sea una unión. En algún punto. Si queremos mostrar algún elemento en particular. Queremos mostrar cómo queremos que sea esta unión. Cómo puede ser esta unión. Mostrar al hidrosanitario cómo puede solucionar algún punto hidráulico. Pues lo podemos hacer de esta manera. Entonces cerramos. Volvemos al plano y copiamos este 3D. Aquí. Después en el plano vemos que no nos están apareciendo algunos fittings. Vamos a ver si es que tiene alguna plantilla o lo que está pasando. Vemos que vamos a ponerle que algunas cosas estaban ocultas. Vamos a ponérselas todas. Pero no, no aparece todavía. Antes vamos a ponérsela en detalle alto. Ahí sí aparece. Pero entonces vamos a seleccionar este elemento. Que es un pipe fitting. Y vamos a decirle. Queremos que aparezca en detalle. Vamos a ver. Cómo podemos hacerlo. Si le damos VV. Ahí buscamos pipe fittings. Por algún motivo no se nos está mostrando en la vista. En detalle medio. Pero podemos dejarla en la vista de detalle alto también. Para ver por dónde están pasando las tuberías. Y listo. Entonces lo podemos dejar de esta manera. Podemos ponerle algún color si queremos. Podemos etiquetar con las teclas TG. Agrupamos y posicionamos una etiqueta con las teclas TG. Para decir. A qué. Con qué. Diámetros están quedando estas tuberías. Y lo podemos visualizar de esa manera. Si queremos poner un alzado. Podemos crearlo en esta vista. Aquí en View. Crear una elevación nueva. Que sea por este lado. Y colocarla aquí en la vista. Nos aseguramos de salir de la vista anterior. Y aquí ya. Podemos ver las plantillas que tenemos. Por defecto. Y podemos seleccionar un Plumbing Elevation. Y ya vemos que se nos ocultan algunos elementos. Y nos aparecen los que son de plomería. Entonces podemos darle que en esta elevación. En esta plantilla. El detalle sea alto. Para que las tuberías nos aparezcan. De esta manera. Con el grosor real. Y así podemos mostrar. Por donde está pasando nuestra columna. Por donde está. Tenemos el. El bajante de aguas. Etcétera. Entonces podemos colocar. Otro. 3D. Si duplicamos el 3D. Y creamos. Otra caja de sección. Para que se nos organicen las. Los niveles. Y. Y crear de esta manera. Otra visualización. Ocultamos la caja de sección. Ahí la tenemos. Podemos ocultar los niveles. Y ahí tenemos nuestro plano hidrosanitario. Recordar que tenemos siempre las plantillas. Aquí creadas. Que tenemos aquí una por defecto. Que viene. En Plumbing Plan. Pero aquí vemos que no nos aparece este. Pipe feed. Esta. Y. De este elemento. Pero igualmente podemos dejarlo de esta manera. Con esta plantilla. Como vemos. Podemos también editar la plantilla. Entonces. Este plano. Ya lo dejaríamos así. Por el momento. Esto lo podemos exportar a un cat. Y enviárselo al. Al hidrosanitario. O lo que podemos hacer también. Es crear un plano. Por la disciplina. Hidrosanitario. O de desagüe. Y una. Tubería. Y un plano. Por las tuberías de. Suministro de agua. Para. Manejar. Por separado. Estos dos planos. Como les digo. Podemos. Duplicar esta vista. Podemos insertarla. En el plano. Y. Vamos a proceder. A ocultar. La disciplina. Sanitario. Entonces. Aquí vemos que tenemos. Este sistema. Que es sanitario. Podemos. Venir. Y seleccionar. Toda la. Este tipo de tubería. Que es. Papco sanitaria. Y ocultarla. Este también es de tubería sanitaria. Y podemos proceder a. Ocultarla. Y así nos queda. Solo la. La de suministro de agua. Le podemos poner un detalle alto. Y ocultar estos otros elementos que nos quedan por acá. También son de la tubería sanitaria. Y así tenemos ya. Y así tenemos ya las tuberías de. Suministro de agua. Y aquí. Hacemos lo mismo. Pero ocultando. Las de suministro. Que son otro tipo de tuberías. Que son tuberías de presión. Seleccionamos todos los elementos visibles en la vista. Y los ocultamos. Y ahora. Todos los accesorios visibles en la vista. Y los ocultamos. Y así tenemos ya. Solo la. La red de desagüe. En el plano. Y la podemos posicionar acá. De esta manera podemos combinar. En 2D y en 3D. Nuestros planos ahora con Revit. Y expresar mejor lo que queremos visualizar. Lo que queremos mostrar a los clientes. Entonces guardamos este proyecto. Y vamos a hacer los planos eléctricos.